¿Qué tal amigos de M-Collector Top? Miren nada más 4 dispensadores de las Barbies Ya ven que salió hace poco la película de Barbie Pues lo que viene siendo la compañía PES sacó 4 dispensadores de estas 4 chicas Que se las voy a mostrar a ver que les parece Así que acompáñenme en este video y empezamos Y muy bien vamos a ver estos dispensadores Miren aquí está el blister Aquí tenemos donde dice Barbie PES Candy dispensador Vienen las 4 chicas de Barbie más esta mascota Está bonito el dispensador en rosa A las chicas les va a encantar esto Les va a encantar y miren aquí por la parte de atrás Vienen los nombres Bueno no es el nombre más que todo viene siendo Aquí dice Blonde Barbie Viene siendo la Barbie rubia Curly hair es la Barbie cabello rizado Esta viene siendo la Barbie cola de cabello color morado Y la Barbie morena así viene siendo no traen un nombre especial Solamente como viene en este dispensador Esta es la Barbie rubia Son 4 distintas así que híjole está genial Y recientes son de este 2024 Vamos a empezar a abrir este el primero Miren aquí trae los sabores de dulce de una vez Les voy diciendo De aquí se ven bien claritos Es naranja Uva Y limón Vamos a sacar estos Tengo que ponerle a ver cuál es la Barbie que más me agrade De estas cuál se ve mucho mejor Miren nada más La rubia Esta es la Barbie rubia Pues claramente se ve por su cabello rubio largo Miren ¿Qué tal? Cabello larguísimo Aparte aquí dice Barbie Hay un collarcito Oye es que bien se ve esta Barbie Muy bien definido el rostro Rosa el blister Me agrada este como viene Ahí estamos viendo donde dice pez Y este está hecho en China Y en esta parte pez Ya saben aquí ponemos los dulcecitos Y aparte trae como esta blusa rosa Se ve bonita Me agrada como se ve esta Barbie Muy bien vamos a pasar a la siguiente A la siguiente Barbie Vámonos con esta Con la de cabello rizado Que viene siendo esta Que está Que está Morenaza Pero le ponen el nombre de Barbie cabello rizado Los sabores son los mismos Que trae Es naranja Uva Y limón Vamos a poner esto aquí Vamos a ver que tal Miren el dispensador este Es un color Y rosa Miren el rostro de esta chica Oye es El cabello rizado El collar que trae Es una B De Barbie Pero miren los labios Bien pintaditos Trae unos tirantes aquí De su blusa Aquí en la parte de atrás Dice Matelo Que es la compañía El cabello Y es bien rizado Pez Y pez También este está hecho en China Son tres partes donde fabrican Estos dispensadores Pez Que es En China En Hungría Y creo que el otro Híjole el otro se me olvidó Creo que es No recuerdo cuál es el otro A ver si Viene ahorita aquí A ver si viene aquí En la parte de atrás Que no En el de México Si viene en las tres partes Donde hacen los dispensadores Pez En este no Estos los compré En Estados Unidos Pero miren Que genial Está este dispensador Muy apenas Se le ve el rostro Por tanto cabello Muy bien La pondremos aquí La tercera Esta es La de cola De cabello Morado La que viene siendo De aquí Bueno no hay ninguna Que traiga el cabello morado Aquí no está Al menos que sea esta Pero no se alcanza A ver su cabello morado Este es cafecito Los sabores Son los mismos Los que trae Son estos Tres Naranja Uva Y Limón Los voy a poner Aquí abajito Son los mismos Sabores Miren Miren que genial Este si es Este si es Lila El otro era Un rosa Un rosa Más fuerte Más fuerte Tantos rosas Que hay Pero miren Este el rostro El rostro se ve genial Muy delgadita Esta Con su blusa Morada También trae aquí Un collarcito No le alcanzo A ver si sea La letra B También ahí Su cabello Morado Este seta Se ve muy padre Se ve bonita Esta Barbie Y eso que yo No soy mucho De muñecas Pero Se ve muy bien Pez Y pez Los que coleccionamos Pez Queremos tener Todo lo de la colección De pez Pero Si tú no colecciones Pez Pero si te gustan Las Barbies Yo sé que lo vas a tener Si coleccionas Barbies Mira nada más Así como salieron Los de Playmobil A mi me encanta Playmobil Los cuatro Venían cuatro Por el Creo que fue Por el 50 aniversario Y ahora sale esto De las Barbies Como salió la película Dijo Pez Hay que sacar También nosotros Algunas Figuritas de Barbies En los dispensadores Pez Vámonos Con la última La morena Y viene siendo Este dispensador Esta es Barbie Morena Aquí dice Brunette Barbie Vamos a sacarlo Ahí está Los sabores Son los mismos Los cuatro Traen Los mismos Sabores Naranja Uva Y limón El blister Es igual A veces dan ganas De dejarlo En su blister Pero Ocupan mucho espacio Los únicos Que Que compré Doble Fueron los de Playmobil Esos los tengo Sueltos Y los tengo También cerrados Eso sí Miren nada más Esta Esta Morena Esta Barbie Morena Trae Nada más Esta viene con su blusa Y viene ahí Una chica No trae ningún collar Este Pez Un rosita Pastel Me imagino que Este es un rosa pastel También hecho en China Pero esta se ve bonita Esta morena Labios pintados Rosas Ojos verdes Miren su cabello Café largo Muy bonito Oye Está padre Están padres Estos dispensadores Estos dispensadores Me agradaron Como vienen Miren nada más Que genial Que genial Así que Vamos a ponerlo Aquí en esta Partecita Son estos Cuatro Y aquí están La Barbie Rubia La Barbie Pelo rizado O cabello rizado La Barbie Cola de caballo Morado Y la Barbie Y la Barbie Morena Es el nombre Que vienen Aquí en esta Parte de atrás Así que Ay déjame en los comentarios Que te parecieron Estos dispensadores Pez De estas Barbies Que va más Indicado Para las chicas Pero si coleccionas Dispensadores Pez Sé que los vas a tener Tienes que tenerlas Así se va haciendo Más grande Tu colección De dispensadores Pez Y como hace poco Salió la película De las Barbies Lo que es Pez Decidieron sacarla Para que también La tuvieras En la colección Pues muy bien Esto es todo Espero que les haya Agradado este video Y nos vemos En el siguiente video Que no se te olvide Suscribirte Si no estás Suscrito al canal También apóyanos Con un like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Adiós